Hemos ganado por más del 53% en Bariloche, así que bueno, y continuaremos por ahí del proyecto político sindical que venimos llevando adelante de nuestra agrupación La Celeste. Así que bueno, vamos a seguir en esa línea y obviamente profundizando las políticas para mejorar la vida de las compañeras y los compañeros. No dejo de ver que es un proyecto agrupacional, no es personalista, entonces todas las construcciones son colectivas, venimos trabajando horizontalmente hace mucho tiempo, hace muchos años y bueno, para mí no es un logro personal, es parte fundamental de nuestra agrupación, lo colectivo. ¿Qué es lo que preocupa? Muchas cosas, bueno, ya lo veníamos planteando en la campaña, lo salarial, lo salarial lamentablemente hemos perdido mucho poder adquisitivo y mucha calidad del salario. Nuestro salario docente en Río Negro tiene el 28% solamente de remunerativo, es decir, lo que comúnmente se llama el blanco, ¿no? Y bueno, las compañeras y los compañeros, muchos y muchas hacen doble turno por la situación económica y en el segundo cargo cobran casi medio sueldo o un poquito más. Pero bueno, desde la oposición lo vamos a seguir trabajando eso, ¿no? Para poder lograrlo. Gracias. 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 Gracias.